Música Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Y en los ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa Se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos De tus pensamientos Siempre yo estaré Música Si entendieras que lo que pronuncio Está lleno de franqueza Entonces de mi vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos De tus pensamientos Siempre los recuerdos Siempre los recuerdos Hablarán de mí Que tus pensamientos Siempre los recuerdos Hablarán de mí Si tan solo entendieras Este amor que existe no es en vano Tal vez te dieras cuenta Cuanto te extraño En tus recuerdos En tus recuerdos En tus recuerdos Te hablarán de mí Esa fue, ¿ok?